Vamos a hacer la prueba de patín. Estaba la cámara, imagínate, estaba toda la gente de Disney aquí y todas así con cara así. Imagínense a toda la gente de Disney ahí, o sea, imagínate Pluto, Vicky, así, todos así, pero te lo juro, y todos así con cara de viendo, ¿no? Entonces estaba la cámara justamente así enfrente, entonces a mí me dicen, haz lo que quieras, pero tienes esta canción para ser tu guay, tu graciosada, ¿no? Y yo dije, pues mira, Dios me bendiga y que sea lo que la vida y mi mamá Berta quiera. Entonces me acuerdo que me senté y me puse como en el frenito, entonces ponen la canción y yo así, la, 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 entonces me dicen, pero... ¿Cantando o solamente bailando? No, 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 yo cantando y bailando y me dicen, pero patina. Y yo, hija de tu madre. Yo lo que hago es acercarme a la cámara y empezar a lanzar besos. Para distraer el rollo de la patina. Exactamente, pero lo que hice fue, dije, pues seduzco a la cámara, ¿no? Este es como mi mejor amiga.